... Ahora vamos a abrir, de alguna forma, también el turno de las preguntas, en el caso que haya por parte de ustedes, y hoy le transmitiendo las preguntas o reflexiones, en su caso, y mientras se produce ello, en esta última parte me gustaría adelantarme en algunas de las preguntas. En primer lugar, en toda la exposición que nos ha hecho SLEEP, ha incidido, lógicamente, en tres partes de esa tercera revolución industrial, a nivel de los ahorros generales que produce la eficiencia energética, pero, ahondando en una mayor, si puede, de precisión, podía incidir cómo ese mayor uso eficiente en el uso de la energía es un factor de competitividad, y en el ámbito industrial una reducción de un 1% o 2% de la energía consumida en una industria, equivaldría a aumentar la competitividad, en qué tanto por ciento, muy difícil de responder, porque cada empresa es diferente a un nivel determinado, pero también los aspectos son globales, regionales, pero a nivel industrial también es aproximación, si nos puede contestar. Yes, if I might, a very good question, and let me also congratulate the two colleagues on the roundtable. I think their ideas are exactly in line, the idea of innovation, the idea of building trust, vision, and I very much like what Javier Boya said, management innovation. We didn't think we could compete, and we found out that we asked better questions, and we found a huge opportunity, and it's in that same spirit I would like to answer your question about what 1% efficiency gain might mean. Without knowing the precise numbers associated with the Spanish economy, I can say that there is a rough correlation of 1% increase in efficiency to about a 1% increase in competitiveness, because we see competitiveness in different ways. First, you're obviously reducing your costs. That means you have more flexibility of spending power, you've got more flexibility in how you can direct your resources to achieve other company or other purposes within your organization. But secondly, as you reduce your energy use, you're bringing down the price of energy for everybody, because as a basic law of supply and demand, if you put a downward pressure on the use of a commodity, you're not increasing political instability, you're not moving to the more costly resources, you're moving in the opposite direction. You're moving towards less costly resources, and you're, by virtue of reducing the demand, decreasing the instability in the market. And that brings the price down. So you're saving on a quantity side, and you're beginning to save on the price side. All of those together then move towards greater productivity, because as you then have the opportunity to reduce the costs, and you free up resources, you free up people, you free up capital for other purposes, you're redirecting investment in ways that accelerate your own productivity beyond the energy savings. I think we can see this in a number of ways. I've done a case study of some 50 different industrial facilities around the world, and as they have moved towards greater energy efficiency, we found that they reduce things like the use of chemical feedstock as well. In other words, you don't need as much plastic or as much aluminum that goes into the production process. You may actually, and in fact, it would be very interesting in exploring what you're doing with the Wisco Group. You're saying other savings. I can imagine I talked with one chemical firm that said, we dropped a whole step out of our production process, so we not only reduced our energy costs, but it allowed us to remove a whole entire step in the seven-step process that we're using. So instead of seven steps, we're now down to six steps, and that's a productivity improvement. We've got reduced O&M, operating and maintenance costs, associated with these things. So I think there is approximately a 1% correlation of energy savings through efficiency gains, through a 1% competitiveness for those three reasons. You're reducing immediate costs, you're reducing the price because the demands are going down for energy, and you're increasing your productivity as an overall firm. It still takes, however, and I like this very last point, too, management willing to open up thinking, management willing to try new things and to encourage different ways of doing business that allow this to happen with the smart kind of investment. I also like to comment it wasn't as costly as you thought to implement some of these things. All that sometimes requires is taking a step back and looking at that larger picture. So that's how I might end that question. Very good question. Thank you so much. Bien, ahora a Javier y a Manuel. Aunque lo han dicho de otra forma porque han valorizado los aspectos positivos de factores de éxito, ¿cuáles son, a jugar de ellos, las mayores debilidades competitivas de las industrias españolas? El tema de la energía, su coste alto y no competitivo, el tema de los costes laborales, ¿cuáles puede haber un poco que son las mayores debilidades estructurales de la industria en general española? Para cada uno de los dos. Yo creo que el miedo, el miedo a lo nuevo, yo creo que ya es una limitación importante que tienen las empresas. El miedo a lo nuevo, la dificultad para cambiar el estatus quo en que estamos desde hace 5, 10, 15, 20 años. Solamente las crisis hacen que tengas que cambiar. Muchos han cambiado porque ya no quedaba más remedio, algunos han cambiado demasiado tarde. Yo creo que estar pensando siempre en cómo se pueden hacer las cosas mejor es fundamental. Y yo creo que eso no se hace en la medida que se debiera. Bien es cierto que hay empresas que es una pena que le han caído las ventas un 80% con excelentes gestores, eso seguro que más de uno conocemos, y se han venido abajo, pues es una pena. Pero empresas que ya venían viendo cómo el producto chino poco a poco, por ejemplo, estaba metiéndose en su sector, no han adaptado medidas bien de diversificación, bien de unirse con alguien, pues es la verdad una pena que ese gestor no haya cogido a tiempo el aviso que se le estaba dando desde el mercado. En fin, yo creo que los gestores pueden ser mejores, esa es la debilidad. Yo creo que los gestores pueden ser mejores en cuanto a la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es la debilidad? Yo creo que mejores gestores que pongan en cuestión lo que están haciendo, más allá de la comodidad mientras las cosas están bien, porque nosotros en 2008 cuando el tema venía a la crisis, la empresa estaba también muy bien, no era que se venía abajo todo, empezaron a caer las ventas, pero la empresa estaba bien. No sé si he respondido a la pregunta. Bueno, nosotros, una de las principales dificultades que tenemos son los sindicatos. En Navarra, el convenio del metal son 1.690 horas, parecido a Quipúzcoa. En el Quipúzcoa habrá un problema parecido, no lo sé. En la planta que tenemos en Murcia, la jornada laboral son 65 horas más al año. La empresa de servicios que tenemos en Alemania trabaja 115 horas más al año y la que tenemos en Seattle, 145 horas más. Es decir, nuestros compañeros de Seattle, durante 20 días al año, están en el pie del cañón y nosotros de Puente Foral. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Diversificar áreas de producción, áreas de mercado, productos, para nunca, nunca ser víctima del chantaje sindicalista. Hemos intentado negociar la compra de horas para adaptarnos. Es decir, nuestra gran dificultad es que el centro de decisión está en Pamplona, pero no se puede negociar nada. La ley, hay un convenio y fuera de ahí es imposible negociar. ¿Qué nos supone? Que las estrategias van más hacia el exterior. Eso hace un daño tremendo. Una vez que uno no se fía del entorno y tienes que externalizar la producción como una autodefensa. Y cuando tratas de decir a los sindicatos que queremos pagar más, pero queremos comprar horas, porque si el centro de decisión está en Pamplona, y nuestros compañeros de Estados Unidos están 20 días más al año de presencia, suelo poner el ejemplo de que en Pamplona tenemos seis semanas y media de vacaciones. Hace un año aproximadamente, en Suiza, se hizo un referéndum para ver si había un porcentaje de ciudadanos suizos que querían pasar de cuatro semanas a cinco. Se hizo un referéndum y el 60% dijo que no, porque el país iba a dejar de ser competitivo. Entonces, cuando queremos ser competitivos y no queremos trabajar, yo lo veo muy difícil. Hay que cambiar muchas cosas en nuestra sociedad si queremos hacer esa tercera revolución o participar en esa tercera revolución. En esas condiciones, lo social están cerrados, a veces utilizan de mala forma la política, a la gente, la doctrina de una manera rígida. Esas son las principales dificultades que nosotros tenemos para crecer en nuestro entorno, entre otros políticos y cosas de esas. Pero bueno, eso es más o menos lo que ahora nos frena. Vamos a hacer entonces algunas preguntas más, aunque siempre hemos tenido más preguntas de las que podíamos atender. Bien, pero a mí me gustaría también una valoración, tanto a Manuel como a Javier, en los procesos de externalización de la I+.D. ¿Cómo ven ellos las relaciones y la competencia tecnológica del sistema tecnológico? En este caso, pues de las corporaciones tecnológicas vascas, si tienen nivel de competencia, si colaboran con esos centros. Ya lo han dicho, pero ¿qué es lo que de alguna forma plantarían? ¿Qué más debemos hacer el sistema tecnológico? De forma rápida, porque vamos a más de tiempo. Bien. ¿Quieres? ¿Quieres hacer yo? Sí, empieza. Bueno, pues yo decía antes también que para hacer frente a los retos de los nuevos tiempos de una economía cada vez más globalizada y más competitiva, pues había que hacer unos acuerdos entre las universidades, los centros tecnológicos, las empresas innovadoras, la clase política y la clase sindical. Es decir, los problemas los tenemos que resolver entre todos. Si no hay colaboración, si cualquiera de las partes no quiere negociar porque tiene otros interiores, otros intereses, bueno, pues yo lo veo muy difícil. Nosotros, lo que nos apoyamos cada vez, cada vez nos apoyamos más en los centros tecnológicos, estamos muy satisfechos. Si estoy aquí es un motivo de gratitud, la tecnalia y lo que antes era fatrón y hubo un tiempo que tuve el honor de ser patrón. Y, bueno, pues la cooperación nos da muy buenos resultados y seguiremos, incluso, creciendo, aumentando las relaciones. Sí, pero gracias. Javier, normal. Bueno, Grupo Uisco tiene muy interiorizado todo el tema de la innovación. Como he dicho antes, tenemos una unidad empresarial de IMAX de Masí, participamos en el Dispares Business, entre las 10 o 15 empresas, y siempre tenemos dos, tres proyectos con Tecnalia. Eso lo tenemos muy interiorizado desde hace muchos años. Lo que yo pediría a los centros tecnológicos, en el caso de Tecnalia, y sé que estáis haciendo un esfuerzo tremendo en esa línea, que es que esté todo el tema de la IMAX de Masa orientada hacia resultados, hacia productos que efectivamente sean industrializables. Porque ya sabemos cómo ha funcionado la IMAX de hace 10, 15 años, donde había subvenciones, en fin. Yo creo que eso hay, que se puede mejorar, más orientada a resultados con el Spire Business que estáis poniendo en marcha. Yo creo que en esa línea vais. Es un reto muy importante. Y luego, pues, que fueran algo más económicas las horas de Tecnalia, pues, sería mejor. Pero bueno. Bueno, pues, no sé si tomaré nota, pero sí hay que… Pero sí, todo es… Tiene que hacer valor a coste competitivo. Es una de las máximas nuestras. Valor a coste competitivo. El valor es importante, como ha dicho IMAX. Bueno, vamos a ir terminando haciendo también dos preguntas. Una, aunque hay más, si tendríamos tiempo, podríamos, incluso, algunas veces, en algunas reuniones de ese tipo, se lo voy a decir, pues, vamos a darle las preguntas a los oradores y luego os contestaremos a las demás. Pero no sé si cumpliremos. Intentaremos. Bueno, para el señor Torres también, brevemente. Ha indicado que un nuevo producto requiere tres años de desarrollo y cuatro de implantación en el mercado. ¿Cómo se decide, cómo se deciden a desarrollar un nuevo producto? ¿Cuáles son las variables que cuantifican en su análisis? Bueno, combinando estos tres principios filosóficos que decía al principio. La imaginación, la intuición y la inspiración. Es decir, conocer hacia dónde van los mercados, pues, no es difícil saberlo. Es decir, el sector del automóvil, que nosotros estamos trabajando y queremos entrar y creo que podemos entrar por la puerta grande, yo lo explico a mi gente y digo, bueno, dibujo una línea, a la izquierda tengo el símbolo del infinito, del cero, y a la derecha el infinito. Bueno, pues, hay que hablar de cuántos segundos cuesta fabricar una pieza y cuántos millones hay que fabricar. Eso conviene una filosofía. Si no tenemos proyectos en el sector aeronáutico que hemos resuelto problemas y vemos cuáles serían las soluciones que nosotros dominamos del sector de la aeronáutica, que podríamos entrar por la puerta grande del sector del automóvil y hacer una revolución, porque venimos con conocimiento de otro sector. Otras veces también, bueno, no sé, pues, el caso de una máquina de fiber, es decir, el cinto automático de filamento, que es clave para hacer superficies esféricas. Nosotros nos anticipamos, incluso, patentamos, hicimos cuatro o cinco patentes, pues, patentando las bobinas en el propio cabezal. No conseguimos venderle a nadie ese concepto y, once años después de que tenemos la potente solicitada, el mercado empieza a demandar eso. Boeing, que ha hecho un desarrollo, porque se quedaron un poco atrás al vender todas las plantas de polución, se quedaron un poco retrasados en cuanto a la tecnología, está haciendo su propio desarrollo. Nos consta, por ellos mismos, que para hacer su máquina han tenido que bordear todas nuestras patentes, en ese caso son serios, no violan ninguna patente, estudian todas nuestras patentes, han hecho otra cosa, que es peor, y se la han cedido a un competidor nuestro. Pero, claro, ahora está, ¿cómo competimos dentro de Boeing contra un producto desarrollado en Boeing? Pues, lo estamos haciendo, porque Boeing no se casa con los suyos, compra lo mejor. Bueno, supone, este es un caso de tener una patente, que el mercado no la demanda, y estás manteniéndola y cuando el mercado se da cuenta, bueno, lo pide, tú ya tienes ahí un privilegio, has cerrado muchas puertas, eso parte de inversiones que tienes que hacer, estar aguantando ahí, y luego el mercado dice, bueno, hay que tener un soplo o algo, es tal vez la divina providencia, ¿no?, con esos tres valores de la intuición, la inspiración, la intuición y la inspiración. Ese conjunto, yo suelo decir que es parte, yo soy creyente cuando hablo del Génesis, que cuando alguien está a favor de naturaleza, está a favor del Génesis, crece multiplicado, domina la tierra. Con esos tres principios filosóficos, la inspiración, yo suelo decir que es un soplo divino, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, sí, eso, sí. Bueno, yo te doy una pregunta, ¿el futuro será mejor? Sí, indudablemente. Me da una pregunta, ¿eh, usted? Sí, 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 yo soy muy optimista. Muy bien, pues era una pregunta, era concreta. Bueno, entonces otra pregunta, mire, ¿cómo invierten en capital humano para fomentar la implicación, responsabilidad, generación de ideas, el futuro de la iniciativa y tipo de liderazgo y comunicación interna? ¿Cómo invierten en capital humano para fomentar la implicación, la responsabilidad, la generación de ideas, la estructura organizativa y tipo de liderazgo y comunicación interna? Vamos, muchas preguntas en toda la estructura. Muy amplio, ¿eh? Las personas en Wisco, yo me imagino como en cualquier empresa, pero desde luego en Wisco son de capital importancia. El equipo directivo de Wisco, yo creo que está formado suficientemente bien, todos son excelentes profesionales, si me tuviera que ir a otra empresa y me dejaran llevarme al equipo directivo que tengo y fueran, salvo el de producción, porque produce bronce y no pudiera fabricar botellas de plástico, pero si me pudiera llevar a todo el equipo directivo, me lo llevaría entero. Creo que con eso te puedo decir todo. Y de ahí para abajo yo creo que también, del equipo directivo hacia los mandos intermedios yo creo que también. Formación, damos lo máximo posible, pero seguro que tenemos un campo de mejora importante, en mejorar la formación del equipo directivo. No me cabe ninguna duda. Yo creo que están todos bastante satisfechos. En fin, yo creo que la situación es buena. Muchas gracias. Bueno, al final, a Elip, también una pregunta, una reina. La revolución industrial, entre comillas, es igual que la reindustrialización. ¿Cómo podemos alinear necesidades del país en el medio-largo plazo con las necesidades sociales de las personas en el corto-cortísimo plazo? No sé si hay una pregunta. Y no sé si quizá la hago otra también para terminar ya. Mejor no. No para… Leiner. A very good question, and in fact a critical one, particularly with 25 percent unemployment, there is a need to address that immediately. The good news is that the third industrial revolution, to the extent that it has what we might think of as a master plan, first steps forward are investment in projects that have immediate returns. So, for example, in Nodpad Calais, they are launching their 100,000 building improvements. They're immediately beginning to train people as auditors, in other words, people who know how to assess the use of energy in buildings and can make recommendations to improve on the energy use in those buildings. They're beginning to set up what we call third parties or energy service companies that undertake the improvements, and they're beginning to put together a means of financing that, using independent private investments with a unique twist. That is to say, setting up an investment capability that draws on long-term bonds and the private investment market, but that also allows local citizens to make their small contributions as well. So we've got the three elements immediately moving ahead. We're training people to do the audits, to do the assessments, to work with the homeowners, the renters, the social housing management team. We've got the third parties who are coming in, learning how to provide the upgrades, and we've got the financing underway that provides the capital that actually achieves the improvements. That can be done very quickly, and it begins to put people to work almost immediately. And then as you begin seeing the events unfold and you see the successes, then you begin to inspire people beyond the 100,000 units that there are opportunities, there are ways forward. And you begin a slow process of people having confidence in themselves, people understanding that there are opportunities, but that in order for those opportunities to happen quickly, you've got to bring different players together. Again, the people who are trained, the people who actually do the work, and the people who provide the investment in a fairly quick order. So you're taking what we might think of as a bite-sized chunk, getting things underway, you're proving the concept, you're inspiring confidence, and you're beginning to generate a savings that builds up over time. So you're addressing the short-term needs almost immediately, even as you're laying the foundation and the hope and the vision and the willingness to try new ideas in the future. Bueno, y finalmente, ya está así la de las, but no de les important question, para Skip Orso. Para ser ese cuerpo calloso, indica que una la tecnología con la sociedad, para que Tecnaria consiga unir estos hemisferios, ¿qué requisitos mínimos debe cumplir esta sociedad? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? A really good question. Two things in that immediate regard. First, as I said, the ideas discussed here today should be seen as the beginning of a dialogue, not simply a set of ideas thrown out to see what may happen to them, but the beginning of a dialogue so we can really begin to finalize and tease out specific steps forward to make this happen. But secondly, there is an incredibly rich resource that I've already seen in Tecnaria with a team of people I've already had the pleasure of talking to with the information I've been reading about the good things, and both my co-panelists have already alluded to the good work of Tecnaria. There is a resource there, but that is a resource that is largely in a limited context in the laboratory, in the studies that are being done, or in the project-by-project example of proving new technologies or designing new products for clients. The question is how to make that an economy-wide event so that the ideas penetrate. So for Tecnaria to act as a corpus callosum, there needs to be a step back to understand how to value the work, the expertise, the resource that's available, and then how to move it forward through something like a master plan so that others can share in the vision, others can participate in the vision, and see Tecnaria as a collaborator, not as a competitor, but as somebody that facilitates movement ahead by all parties, whether trade unions or whether companies, whether government or private sector, whether households or whether businesses. And that requires a thoughtful step to invest in yourselves and then to create the same conditions I described as the short-term projects, how to get people actually out working with businesses and people in the homes, how to then begin structuring businesses that can come in and provide the services that are needed, and then how to structure the kind of investment that enables all of this to move ahead. Our colleague of mine I might recommend, his name is Dr. John Byrne from the state's University of Delaware. He's been head of what we call in Delaware the Sustainable Energy Utility. In Delaware, a small state, I think even smaller than the Basque region in terms of population, they have figured out a way to provide long-term funding, $70 million in the next few years, projects that are now underway actually being invested in projects for renewable energy and energy efficiency actually being done in the schools, the hospitals, the municipal enterprises, buildings, operations. And they've structured it in such a way as to allow them to be the corpus callosum for Delaware. But it took an effort, a willingness to step back and assess the resources and determine what legal requirements, what confidence the investor community needed to have in order to make that commitment, how they might guarantee the return, how they might guarantee the performance in a way that would allow that to unfold. So along those lines, the need to take a step back to make an assessment and then develop a plan that enables the body together, the Basque region, the companies, the trade unions, the citizens, the homes, the businesses, to move together, I think that's the step forward that's needed. Again, this is just the beginning of a dialogue, I hope. Okay, thank you very much, Skip. Gracias a todos. Joseba, Manuel, Javier, Skip.